muy buenos días gracias a dios por este amanecer saludos a cada familia en nombre de jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro creador padre bondadoso dios de misericordias delante de ti humillada y arrepentida suplico tu perdón perdona dios mío y limpia toda culpa escucha la oración de gratitud porque nos regalas este amanecer la vida y la salud tu cuidado la protección dios mío el descanso nuevas fuerzas permite que en todo tú te glorifiques en cada uno de nosotros que cada familia se sienta edificada llena de ti de fe y de esperanza padre bendito seas por los siglos y para siempre te rogamos por la dirección de la iglesia bendice a tu siervo en planes propósitos sus necesidades tú que las conoces su familia su salud todos están en tu presencia si también rogamos por oficiales pastores todos los que trabajan en el concilio señor que con sabiduría del cielo con temor tuyo puedan proceder en todo momento dios mío dirígelos y permite que cada uno pueda ver tu gloria en cada necesidad bendice a todo tu pueblo donde quiera que hay un adorador con fe y esperanza busque tu rostro y tú te glorifiques en cada uno acompaña a todo aquel que va a su trabajo guárdale del mal de peligros en las carreteras en el campo en la ciudad en la fábrica en el negocio esté tu amor tu gracia guiando a cada uno cuida de nuestros hijos nuestros niños ancianitos jóvenes todos están delante de ti el huérfano la viuda el pobre y el necesitado dios mío el que está padeciendo por diferentes problemas de salud tu amor tu gracia salvadora lo acompáñele de la fe para poder recibir sanidad padre santo bendito sea si te rogamos por aquellos que están débiles en la fe dios mío ayúdalos fortalécelos de tal manera que con mucha sabiduría del cielo puedan proceder su camino cristiano siempre mirándote a ti dios mío ten piedad de todos los que te claman por diferentes situaciones y las iglesias de este día las presentamos delante de ti que sean edificadas en planes propósitos puedan ver tu gloria bon jesús da la pava está delante de ti así como paso real cuba tú conoces sus necesidades en tus manos los ponemos porque allí están seguros dios mío cada uno siente ese toque divino en su corazón el deseo de hacer tu voluntad en la palabra que será compartida danos sabiduría ayúdanos a entender crecimiento necesitamos señor temor en nuestros corazones quédate con nosotros te lo rogamos humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén gloria al señor compartimos esta hermosa alabanza dios sabe lo que hace 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 Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Aun cuando algo nace Aun cuando algo muere Él está en control Dios sabe lo que hace Cuando en la vida cambios suceden Y con algún propósito Él lo permitió Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Si esto es algo que tengo que pasar Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Él me dará Aunque tiembre la tierra Y se echen montes Y se echen montes a la mar Y aunque yo no comprenda Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer No peleo No peleo No peleo No cuestiono No cuestiono No cuestiono No pregunto Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Oh, Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace No peleo, no cuestiono, no pregunto Porque Dios sabe lo que hace Aleluya Deseamos que haya sido de su agrado Y ya compartimos el escrito de este día sábado 17 de julio, la base bíblica Isaías, el capítulo 40, el versículo 13 Y leemos en su bendita palabra ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Que el Señor reciba la gloria de su palabra compartida El escrito se titula Dios no tiene que darte explicaciones Perdí un embarazo De dos meses en junio del 2014 Fue grata la compañía de Dios en ese momento tan triste Pero alguna que otra vez me encontré preguntándole Señor, ¿por qué lo permitiste? Y no hubo respuesta Un año más tarde Escuché a un predicador diciendo Dios no tiene que darte explicaciones Cuando Él hace Es suficiente Cuando escuché estas palabras Supe que Dios me hablaba Y acepté su respuesta En el mundo Es válido pedirles Explicaciones a las personas Sobre todo cuando nos parece Que están equivocadas Precisamente por eso Porque existe la posibilidad De que lo estén Sin embargo Dios nunca se equivoca Él siempre sabe lo que hace Y mucho más con nosotros Sus hijos Pues desea nuestro bien De hoy en lo adelante Si Dios decreta para ti Algo que no comprendes Desde la posición humana En la que estás Entonces Cierra los ojos de tu corazón Y di Yo confío en ti Porque Aunque no entiendo lo que haces Ni por qué lo haces Tú sí lo sabes Y por tanto No necesito explicaciones Estoy en el centro de tu voluntad Gloria a Dios Escrito por Naty Lady González Pedirle a Dios Explicaciones Es dudar De su sabiduría Que Dios nos ayude Y Él reciba la gloria Y este escrito Edifique nuestra alma Nos ayude Para pedir a Dios Que nos dé Esa sumisión Que podamos comprender Comprender y aceptar Lo que Él determina Para nuestra vida Que muchas veces No es lo que deseamos Ni cómo lo deseamos Pero Él en su sabiduría Conoce el presente Y el futuro Sabe qué viene después Y si Él permite en nuestra vida Algo que no comprendemos Así sea doloroso Así sea algo Que no deseábamos Que sucediera Porque quién quiere Sufrir O tener en su vida Algo De lo cual No espera Siempre se espera Algo diferente Pero si Dios Determinó De esa manera Yo creo que no Es nada fácil Como en este caso Nuestra hermana Que nos comparte El perder a su bebito No es algo fácil Pero Dios En su sabiduría Sí sabe Por qué lo permite Y no es porque Se olvidó De su hija No es porque No la tenía En su memoria En su sabiduría Él tiene Un plan Para cada uno Qué bueno es Que aprendamos A confiar En el maravilloso Dios Que Él vive Reina para siempre Y conoce Todo en la vida Por eso El profeta Alzaba su voz Y el Espíritu Santo Le usaba Para hablar De la manera En que lo hizo Y hacía Esta pregunta Si leemos un poquito En la base bíblica Que fue el capítulo 13 Pero si leemos Un poquito antes Y un poquito después Nos dice Isaías 40 12 En lo adelante ¿Quién midió Las aguas Con su puño Y aderezó Los cielos Con su palmo Y con tres dedos Allegó el polvo De la tierra Y pasó los montes Con balanza O pesó Y con peso Los collados ¿Quién enseñó Al Espíritu De Jehová O le aconsejó Enseñándole? ¿A quién demandó Consejo Para ser avisado? ¿Quién le enseñó El camino Del juicio O le enseñó Ciencia O le mostró La senda De la prudencia? He aquí Que las naciones Son reputadas Como la gota De un acetre Y como el orín Del peso He aquí Que hace Desaparecer Las islas Como polvo Ese es el podería Poderío De Dios Él es El maravilloso Dios A quien le servimos Él no tuvo consejeros Él ha sido Y es No tiene principio Ni tiene fin Y si en alguien Hay sabiduría Es en él Que bueno es Que aprendamos A depositar Toda nuestra confianza Que así Aunque veamos Que son cosas Duras y difíciles Que no entendamos Reconozcamos Que todo el poder Lo tiene En el cielo Y en la tierra Él dice Y se hace Todo lo que Él creó Es para nuestro Bienestar Para que estemos Contentos Sus hijos Su especial creación Y cómo dudar Entonces Si él nos ha provisto De favores Y de misericordia Si es el Dios Maravilloso Que no necesitó El consejo De nadie Para hacer Para actuar De la manera Correcta Y con el amor Con que nos ama Entonces Estamos seguros En sus manos Sintámonos felices De poder confiar Y creer en él Y aunque a la vida Nos vengan Momentos dolorosos Problemas difíciles Y serios No dudemos Que él está En el control Y que eso Que quizás Hoy lloras Porque no lo comprendes Porque no lo entiendes Mañana le darás Gracias Porque si a él Le place Te hablará Y te hará Saber el por qué Y si no lo hiciera Que la fe No mengüe Que la esperanza Y la seguridad Que tenemos en él No falte En ningún momento Porque él Nunca se equivoca Dios nos ayuda Entonces A cada uno A aprender A confiar Como lo hicieron Los seguidores De Jesucristo Vemos A cada siervo De Dios Que necesitó De su auxilio Y aún En los momentos Difíciles No dejaron De clamar Y aceptaron Imagínense El apóstol Pablo Con tantos Perseguidores Tantos sufrimientos Un siervo De Dios Fiel Valiente Que predicaba El evangelio Y verse allá En la mar En naufragio Y podría pensar ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? Si ya bastante Estoy sufriendo Y todavía Me pasa esto Pero no Él no se quejó Él confiaba Hasta el último momento Mostró su convicción Su amor Hacia su Dios Y pudo honrarle Hasta el último momento Que sea un ejemplo Para nosotros Ese siervo de Dios Y cuántos más Que se podrían mencionar Si comenzamos A traer a la memoria Lo que sufrieron Otros Vemos que nuestras penas Y sufrimiento No son tantos Al lado de los otros Aprendamos a confiar Plenamente En nuestro Dios Y que Él sea Quien nos bendiga Y nos dé la fe suficiente Y Él reciba Toda honra Y toda gloria Y ahora Pedimos que el amor De Dios La gracia y la paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Gloria al Señor Les invito a mantener El año bíblico Para este día Sábado Proverbios El capítulo 20 Hasta el capítulo 24 Que todos nos gocemos En su palabra Para ser sabios En su nombre glorioso Dios bendiga a todos Su hermana y amiga Rosa Hernández Les desea un feliz Y bendecido día Con Jesucristo Nuestro Salvador Hasta mañana El capítulo 20 El capítulo 20 El capítulo 20 El capítulo 20